Con el permiso de los patrones y el estilo, con el permiso. Porque siento el machete, nadie sabe lo que hará, de San Juan a las Mercedes, Puerto Plata da la voz. Desiderio fue el más guapo, cuando mataron amor. Hay que generar con tanto valor, hay que generar con tanto valor, a nadie hizo mal, a nadie mató, a nadie hizo mal, a nadie mató. Desiderio, Aria, hombre de valor, desiderio, Aria, hombre de valor, le gusta la paz, pero con honor, le gusta la paz, pero con honor. Siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, en una linda mañana le pregunté. Dice Ramón Almanzar, Luis Pimentel, la chiva blanca de Don José, vamos a esconder. Vistas, costuras, el sitio cumbre de los bohemios, nos hicieron dito y troncoso aquella canción. Se cortaron como colegas, Pere y Ramos, y cuando brito que le dio brillo a la inspiración. La chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José. Pongan atención señores, a lo que voy a cantar, el seren de caña brava, es muy bueno de bailar. Pongan atención señores, a lo que voy a cantar, el merengue de caña brava, es muy bueno de bailar. Caña, caña brava, caña brava, da un gajo, de tu caña, da un gajo, de tu caña. Caña dulce, caña brava, cañita dulce, caña brava, da un gajo, de tu caña, que en medio de un gajo, de tu caña. Yo he montado molino en la carretera, pa' moler mi caña, 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 cada vez se quiera. Tu me mandaste a decir, en un papelito blanco, tu me mandaste a decir, en un papelito blanco, como quiera que te quiera. Tu me mandaste a decir, en un papelito blanco, como quiera que te quiera. Tu me mandaste a decir, en un papelito blanco, como quiera que te quiera. Y en vez de darme tristeza, lo que me dio tu alegría, lo que me dio tu alegría. De tu depresión me río, de ti no tengo cuidado, de tu depresión me río, de ti no tengo cuidado. Oye, amor, repongo el tuyo, a mí nunca me han saltado. Y a mí nunca me han saltado. Para que tú comprendas, que no extraño tu cariño, porque siento tan feliz, que ahora canto como un niño. Cuando suena en el baile un merengón, la gente su pareja va a jalar. Los que no saben bailar, aguantan su picotón, pero que importa con agua el merengón. Cuando suena en el baile un merengón, la gente se alborota pa' gozar. Los que quieren sigurear, se van al medio del salón. Los que están enamorados, van pa' un rincón. Ha llegado el campeón, ha sonado el merengón. Mamacita, qué sabor, ha sonado el merengón. Ven, tócame el tazotó, ha sonado el merengón. Ven, dame un trajito de dos, ha sonado el merengón. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Ha sonado el merengón. Ay, qué rico vaciló. Ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. A gozar con mucho sabor. Ha sonado el merengón. ¡Abajo! ¡Como no hay! ¡A los toros! ¡A los toros!